Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando te lo quito, tú te lo paris Las copas de vino, las liras de Mari, hasta bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya yo me enteré, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tiene buqueado, si, si fuera la buru me tuve ese parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre ha levantado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gato en Sephora, ni putón, ya no compré en Pandora. Tomo piercing a los hombres perfora, eh. Hace tiempo le rompieron el Cora. Cora. Estudiosa, pues te pasa el doctora. Doctora. Pero, le gustan los títeres bailando a motora. Cora. Yo estoy pa' ti, lo canto cuatro horas. Baby, a ti no lo pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras como una galerón, no, no. Sobre mí te lo pongo. De septiembre, de agosto. A mis cinco horas, no te digan tu amiga. Ya no te enteras, se nota cuando me veas. Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos por ahí. Ya no te enteras, se nota cuando me veas. Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos por ahí. Ya no me levantará. Ya no me levantará. Gracias por ver el video.